¡Suscríbete al canal! Sé otro mundo. ¡Feliz Año Nuevo! No te des por vencido. No dejes que te digan que puedes o no hacer. Toda esta gente... ¡Yo soy la única que sabe la verdad! ¿Me entiendes? ¡Soy la única! ¡Hillary, por favor! ¡Abre la puerta! Brindemos por el futuro. Por levantarnos y por regresar a casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!